Tras un operativo exhaustivo, la policía dio con el paradero de la banda delincuencial Los Chimbos de Gardenias, quienes se dedicaban a la fabricación de zapatillas de marcas internacionales falsificadas. Es una fábrica en la cual hace el procedimiento completo de una zapatilla de marca Adidas. Como podemos observar, tiene todos los equipos y maquinaria suficientes y tiene un acabado, prácticamente un acabado que se confunde con un original, es igualito a un original. Diversos pares de zapatillas eran confeccionados y comercializados en el mercado negro así como a centros comerciales reconocidos, haciéndolos pasar como productos originales. Que tenían como destino los mercados de... pues ahí viene el acabado de estas zapatillas. Este está por... está bien. Tenía como destino el mercado de caquetá y polvos azules. Polvos azules. Gamarra. ¿No? Miren el acabado que tenían estas zapatillas. En el taller clandestino se halló a los tres varones y una mujer quienes se dedicaban a la adulteración de zapatillas, los cuales fueron llevados hasta la Comisaría de Sol de Oro de Los Olivos por el delito contra propiedad industrial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!